El hombre, hermano, muchas veces no merece nada, ¿no es? Pero Cristo se merece toda la onda, aleluya, ¿no es Jesús? Vamos a cantar una alabanza más, hermano, porque no sé. Y creo que esto, esto sí, la verdad, ¿no es? Vamos a cantar la corte, una alabanza, hermano, queremos una banda de música, cantamos música para los que quieran música, aleluya. Esta es la alabanza del tema de la corte, aleluya. Esta es la alabanza del tema de la corte, aleluya. Esta es la alabanza del tema de la corte, aleluya. 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 ¡Gracias!